Al hablar de la mejora de productividad y antes de hablar de la industria 4.0, yo querría hablar de la industria 3.0, porque en Aragón también tenemos que estar en cuenta que no solamente hay multinacionales, de hecho el 90% de nuestras empresas son pymes, entonces la industria 3.0 todavía es presente y tiene mucho recorrido. ¿Por qué? Porque la tecnología que en estos momentos nos ofrece está al alcance de todos nosotros y además tiene bastante recorrido. Yo aquí querría nombrar y por eso he puesto aquí en la pantalla una cultura que es la cultura del Lean Manufacturing que estaría todavía incluida dentro de la industria 3.0, porque hablo en primera persona, todas aquellas empresas que produzcan y que no estén trabajando con el Lean Manufacturing van a experimentar mejoras en sus indicadores productivos de entre el 30 y el 50%. El cliente, ese cliente que nos consume productos o servicios, sabe muchísimo, muchísimo de nosotros antes de venir a nuestras instalaciones o a nuestras empresas. Sabe porque le suministramos nosotros información a través de la web, a través de mil canales, sabe porque otros usuarios que han estado previamente comentan, hablan, porque hay empresas que además aglutinan y ayudan a que esa información sea accesible y por consiguiente cuando llegan a nuestra casa pues saben mucho de nosotros. Y es más, cuando están ya dentro de nuestra casa, todo el mundo va con un smartphone, va todo Twitter, va con Facebook, comentan en tiempo real cómo les estamos suministrando la experiencia o el servicio que les damos. Por consiguiente, esto requiere un grado de honestidad tremenda y no nos podemos permitir muchas veces desequilibrios entre lo que decimos que hacemos y lo que realmente hacemos. Y eso supone un cambio de forma de proceder brutal. La escuela deja de ser un espacio físico donde los alumnos van de 9 a 5 a aprender conceptos para pasar a ser un modelo abierto y flexible, donde el aprendizaje realmente es ubico a todas horas y en cualquier lugar. Van a estar aprendiendo 24 horas al día. Convivirán elementos reales y tecnológicos. Será imprescindible para ellos poder comprender, discernir y elegir entre toda la información que tengan a su alcance. Será nuestra responsabilidad educarles a poder usar esa libertad y saber gestionar la libertad que las nuevas tecnologías les brindan. Estoy convencida de que iremos hacia un currículo más abierto donde se puedan mezclar las disciplinas y podamos ofrecer un aprendizaje basado en problemas reales y complejos. Basado en el aprendizaje por proyectos. De forma, algo muy importante, que seamos capaces de contribuir a formar mentes abiertas y flexibles capaces de adaptarse a ese cambio. Nosotros creemos que los nuevos desarrollos tecnológicos, la hiperconectividad y la globalización económica nos han traído nuevos retos y oportunidades. Y esos nuevos retos y oportunidades, las empresas los tenemos que aprovechar para evolucionar, transformarnos y posicionarnos con fuerza y competitividad en este mercado. O en cualquier mercado. Como sabéis, las tecnologías de la información es lo que es transversal a todo. O sea, nosotros, repito, internamente utilizamos nuevas tecnologías para nuestro sistema de mejora continua como camino a la excelencia. En todos sus ámbitos de la compañía. La excelencia de futuro, en mi opinión, en este sector van a venir marcadas básicamente por los rápidos avances en el procesamiento, conservación y transporte de los alimentos mediante innovación. Para nosotros sería una vendeja competitiva tremenda para este país exportador de carne poder transportar carne vía marítima refrigerada mediante la innovación en procesos y en envases. Si lo digo a ejemplo, ahora lo estamos haciendo mucha cantidad en congelación, pero imagínense que esto fuese en refrigerada. Desde España podemos tener alcance, cualquier mercado es accesible, tanto en grandes volúmenes, como lo que estamos hablando de porcino, en China, en Japón, en Corea del Sur, como lo podemos hacer también en alimentos funcionales, gourmet, ecológicos. Cualquier mercado podemos tener acceso hoy día, porque la verdad es que los estados internacionales se están poniendo, digamos, de acuerdo, o sea, estamos tratando del gobierno español, lo que está consiguiendo, que cada vez sean más accesibles estos mercados. El automóvil tal y como lo conocemos hoy en día dejará existir en un futuro próximo. El mercado de automóvil se enfrenta a cambios cuyo alcance y consecuencias, en el mejor de los casos, solo podemos adivinar. Como avance, les transmito algunos datos en cuanto a la situación actual. Después de un fuerte y continuado crecimiento de las matriculaciones entre los años 2000 y años 2010, el mercado europeo está estancado por razones obvias. Los problemas económicos en muchos países después de la crisis económica a partir de 2008, junto con una pérdida de poder adquisitivo de la clase media y una alta tasa de desempleo en muchos países. Gracias al éxito de las exportaciones de los productores europeos a los países BRIC, la capacidad de producción se puede mantener en general relativamente estable y se puede compensar la tendencia negativa de las matriculaciones en el mercado europeo. Tenemos que incrementar el gasto en prevención. Obviamente, el gasto en prevención es una inversión, no es un gasto, pero necesitamos intentar evitar aquellos costes asistenciales posteriores que serán evitables. Y ahí en España, en Aragón, y en todas partes quizás estamos un poquito flojetes. El nivel de atención primaria tiene que ser más efectivo. Aquí cualquiera se va al médico de cabecera, a cualquiera le dan la baja, a cualquiera le atienden en urgencias y ahí deberíamos ser un poquito más escrupulosos, más rigurosos los médicos y más solidarios los pacientes que acudimos para cualquier cosa y a veces hay cosas que luego pueden tener grandes costes y que podemos evitar siendo todos conocedores y comprensivos de la situación de los retos que tenemos en el sistema sanitario. Los hospitales, tenemos 29 hospitales, algunos muy grandes, hay que hacerlos más eficientes. Hay que optimizar los procesos, hay que cambiar la productividad y necesitamos integrarlos en todo el sistema. Un hospital no es una unidad que va a cualquiera que me atiendan y el resto de la sanidad no me importa. Lo que sí existe es la búsqueda de la excelencia, la búsqueda permanente, que en los últimos años y en distintos momentos de la historia de la dirección empresarial y en esta jerga del management pues ha tenido y tiene muchos nombres, mejora continua, optimización de procesos, PIC, LIN, EFQM, Malcom, Deming, control total de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, un abecedario sobre el mismo concepto que además conferenciantes y consultores pues le han sacado partido con una habilidad extrema. Pero no olviden, no es muy diferente de lo que ya nuestros abuelos nos decían, aquello de hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. La industria 4.0, por supuesto, es lo que viene ahora y es el futuro. Hablamos de la empresa conectada, de la empresa inteligente, todos oímos ya, incluso hay un ministerio para la digitalización de todos nuestros procesos, pero yo ahora en estos momentos no querría o no me da tiempo de hablar lo que significa la industria 4.0. Yo lo que quiero destacar es la oportunidad que nos va a brindar la industria 4.0 a las empresas que nos encontramos en territorios como es Aragón en el que tenemos un mayor coste energético, tenemos costes de mano de obra altos comparado con otros países y además tenemos un alto compromiso social. Pues la oportunidad que nos va a brindar esta nueva industria es porque nos va a cambiar el concepto de deslocalización. No solamente vamos a hablar de mover fábricas o empresas a países de bajo coste, sino que nos va a brindar la oportunidad de traer empleo a nuestras empresas y de poder fijar estas empresas en nuestro territorio. Y si no hablamos de experiencias y no hablamos del corazón de los clientes pues es realmente difícil que podamos triunfar en esto. Es decir, el cliente ya ha tenido voz. Y eso es un reto apasionante y una oportunidad tremenda para todas las organizaciones que nos dedicamos a esto. Solo que al cliente no le podemos dejar de una forma sin controlar dentro de esta organización sino que tenemos que aprender a gestionarlo, a ir por delante. Tenemos que hacer que el cliente trabaje con nosotros, que trabaje para nosotros. Lo que no podemos hacer es que otros lo hagan o dejar aquello sin estudiarlo. Es decir, y hay muchas formas. Yo no me puedo entretener pero hay que rastrear la web, rastrear las redes sociales, nuestros proveedores, la competencia. Pero hay un ruido ahí que hay que saber segmentar, trabajar para que el cliente podamos provocarle, le podamos ayudar a que trabaje con nosotros. Solo así convertiremos a clientes en fans. Solo así podremos provocarles para que nos ayuden a tomar decisiones con nosotros. Y de esa manera sin duda tendremos fans, tendremos clientes que se pondrán en la camiseta de nuestra organización y que serán muy fieles. Si tuviera que resumir cinco realidades que creo que serán necesarias en un proyecto educativo en el año 2020, mencionaría las siguientes. La metacognición como metodología que va a permitirnos formar personas flexibles que sepan gestionar su conocimiento de forma autónoma y ofrecer soluciones a nuevos problemas. El Design for Change como compromiso de los jóvenes con la sociedad. La gamificación como modelo crítico de aprendizaje que basado en dinámicas de juego les permite desarrollar habilidades de pensamiento. Los entornos de aprendizaje basados en el alumno y por último la inteligencia emocional que va a ser tan necesaria para muchas personas que deberán mostrar un lado humano en este entorno tan tecnológico que les espera. La visión que Inicom tiene de las tendencias que pueden facilitar y acelerar esa transformación digital son el Big Data, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Creemos que no es que creamos es que estamos totalmente convencidos que estas tecnologías nos pueden llevar a escenarios para innovar innovar los productos y servicios optimizar los procesos bien sean de producción bien sean financieros logísticos etcétera y mejorar la experiencia con los clientes y al final todo ello tiene que ir siempre 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 para aportar más valor a nuestros clientes. Fíjese una cosa que para mí va a marcar el futuro de una forma determinante los alimentos son un vector virtual de agua y suelo y me van a entender enseguida cuando un país importa alimentos está importando agua y los medios para producirlos. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos que hacer más con menos. Si un país como España o una región como Aragón quiere seguir exportando alimentos en mayor cantidad tendrá que hacer más con menos. Tendremos que servir requerimientos a mayor número de población en el mundo pero encima con manas exigentes pero con los mismos recursos tener en cuenta que el 80% de las demandas de incremento de carne que se producen en el mundo vienen de países nuevos en desarrollo con más poder adquisitivos con lo cual estos países nos van a tirar y nosotros tenemos el mismo tipo de recursos. Con los actuales sistemas de transporte se colapsará el tráfico de las megacidades por lo tanto se necesita una red inteligente de transporte público como el tren el autobús los taxis y el transporte privado esta red inteligente no será posible sin la digitalización del automóvil que es mi punto 2 como consecuencia la potencia de los motores la velocidad el comportamiento del coche en carretera y la amplitud del coche perderán su importancia la industria del automóvil no es ninguna industria de software por lo tanto la cooperación internacional se debe desarrollar en el campo del software y hardware con empresas ajenas del sector del automóvil la cuestión es si la industria del automóvil mantendrá el control sobre los automóviles o si esta no será absorbida por la industria de la electrónica o del software tenemos que cambiar la forma de trabajar y tenemos que aplicar las grandes potencias extraordinarias comunales que van teniendo los dispositivos informáticos y telecomunicaciones y aquí me van a permitir que humildemente pero formando parte de nuestra mutua aragonesa donde estamos 1200 trabajadores extraordinariamente orgullosos de mantener la tradición de más de 100 años de 111 ya este en innovación pues nosotros tenemos como ejemplo de transformación digital el uso de los iPads en nuestro hospital y Apple ha dicho este año que el hospital de Maza en Zaragoza es el único hospital del mundo que tiene completamente movilizada su atención a pie de cama y sus procesos quirúrgicos las buenas empresas además de tener objetivos económicos cumplen un fin social no tengan ustedes la menor duda y además no se avergüenzen de ello no se avergüenzen de ello el proporcionar empleo y estabilidad a los ciudadanos oportunidades de desarrollo a las personas y a la sociedad el ser los inversores más eficientes del sistema ser los motores de la innovación y colaborar con los vecinos permítanme que lo diga de esta manera esto es un hecho social y probablemente es mucho más social que todo lo que agrupan algunos dentro de ese cajón desastre que llaman gasto social muchos de los que pueblan algunos de los ayuntamientos de este país cajón desastre por cierto donde caben prejuicios etcétera etcétera hay cosas que creen ustedes que es el mejor de los entornos para desarrollar el camino a la excelencia ustedes son unos héroes queridos amigos y sigan siéndolo no lo dejen sigan insistiendo mi más sincera felicitación no se desanimen sigan así en beneficio de todos aunque algunos jueguen en contra no se desanimen no se desanimen